Me gustan más los Creepers Los Creepers No Creepers Creepers Hello Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Ronda Surrounday Y seguimos aquí donde dejamos en el capítulo anterior Sin tener ni maldita idea De qué hacer Porque sigo pensando que tengo que Recargar el Rotulador Para cambiar la fecha de la ceremonia De esta de la Cientificón Pero no se me ocurre ¿Con qué? Tengo una maldita figurita Es un pequeño agente Murray de plástico Diría que es muy mono Pero no lo es Esto es plástico, nada, con plástico no se puede pintar Con lo del metro, no, con esto tampoco Tampoco Eh, no sé Martillo con el extintor Martillo con esto Nada con esto Fuego con esto Fuego con esto Nada No se me ocurre Nada, chicos Hay que hacer con el cono Con esto Esto no pinta, tío Esto Con el sabre de luz Se podría pintar con el sabre de luz No Entonces lo que se me ha ocurrido Mientras dormía Me ha entrado un hipo Bastante Cerdópilo A ver si No Pensé que aquí Tendría fuego o algo Bueno Lo que se me ha ocurrido es En el apartamento de Matt Que espero que sea eso Porque si no El capítulo va a ser Raro o no Lo siguiente A ver Vamos a ver Es que este rotulador se lo quita esta pava Podré quitarle ese No es lo que más me apetece A ver si le doy Me lo cambiará Prefiero quedármelo Vale No hay forma de hablar con ella Nada Pensé que podría Por un lado Pensé que podría Cambiarle el rotulador Pero no A ver Apartamento de Matt No es una idea Muy Muy buena Pero es Lo que hay A ver si es Si no es Joder Me voy a mosquear Mucho Bueno Hay cosas que tengo que investigar todavía Pero a ver Aquí La taza esta Que tiene Algo Fuertecito Veamos si es suficientemente Es fuerte Como para darle vida A esto Taza Vamos por favor Si señor Si señor Tío Joder Es que estas mierdas De pensar mientras duermes Es Es la leche Tío Es Buf Así he resuelto yo Muchas aventuras gráficas Eh A la cómica Os lo digo en serio De esto de que De que no puedes sacar una cosa Dices Joder Como se hace Va Lo dejo por hoy Y mañana Y mañana sigo ¿No? Pues en la cama Pensando Se me ocurrió eso Coño La taza esa Tío Es que Yo pienso de que Si se ha molestado En ponerle una interacción Es que algo habrá que hacer Y bueno Vamos a poner aquí Wednesday Vamos a poner que ponga Monday Monday Esperemos que funcione Hola Monday Ahora si A dormir Ahora esto hará que El Que el espacio-tiempo Cambie Bueno Creo que por hoy Se ha terminado la jornada Dormiré un poco Y mañana veremos Que me depara el destino Vale Se va automáticamente a dormir Perfecto Este tío Está vivo No pienso No Venga A dormir Bueno Espero no despertarme mañana En la edad media O algo así Día 3 Lunes La mazmorra De Montemere Bueno Comienza otro largo día Debería empezar Por hacerle una visita Al viejo Emerson Creo que tengo algo Que le puede interesar Eso es Pero Los pósters De la habitación Me están cambiando Primero vas a ver El periódico De nuevo Mate en portada Empieza a ser Un triste clásico En la nevera esta vez Efectivamente Es lunes Paso de Joder Que misterios Me deparan Tras esa puerta Pronostico a un tipo feo Y con mucha rabia contenida Me paré ayer Tío Y como no me hagas ahora mismo Uno por todos mis artes Los que voy a patear Ese estúpido culo tuyo ¿Eh? ¿Vale es cosa esa? Esto sí que no me lo esperaba Señor Marconi Me encanta su nuevo look Definitivamente hoy ha conseguido superarse ¿A quién carajo le hablas? Higgs Nada de bromas con mi nombre Los McCornel no toleramos Esa clase de estupideces McCornel Esto mejora por momentos Ahora es escocés McCornel Supongo que de ahí lo de la falda Siempre igual Higgs No es una falda Es un kilt Y como yo Lo llevaron mis ancestros Y los ancestros De mis ancestros Así es como debe ser Muchacho Pero ¿Sus ancestros no eran canelonis? ¿Qué? Diablos No Pues yo siempre pensé que Higgs Estás volviendo a hacerlo ¿El qué? Cambiar de tema Para evitar darme mi dinero Sí Y hablando de dinero Creo que últimamente Está usted ganando mucho Me da igual Lo que hayas oído por ahí Cuando perdía Nadie se quejaba Y ahora que llevo dos timbas Y las desplumándoles Todos son lloriqueos ¿Timbas? Sí Los jueves Estamos hablando ¿Los jueves? ¿Joker? Yo no Pues yo sí Y más vale que me pagues Si no quieres que tome medidas Ahora sí Que puedo contratar sicarios Pues hoy es su día de suerte Tengo aquí un buen fajo De billetes Que llevan su nombre ¿Le interesa? Sabes que el truco De los billetes del Monopoly No va a colar Por segunda vez ¿Verdad? Sinceramente Me sorprende Que colara una primera Reconozca al menos Que siempre me lo he currado Chico Me tienes harto Una sola estupidez más Y Tranquilícese Señor Marcon Marcon Maccorrel Tengo su dinero ¿Y a qué pobre desgraciado Has engañado esta vez Para conseguirlo? Una herencia Jeje 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 Es dinero sucio Pero se puede lavar Me importa un carajo De donde haya salido Ahora es mío ¿Cree que esas son formas De pedir las cosas? ¿No le enseñaron educación En el lago Ness? Chico Si quieres conservar Este apartamento Y la vida Será mejor que no vuelvas A meterte con mis raíces Lucharé contra mis impulsos Pero no prometo nada Ya ha cobrado Ahora lárguese de aquí Me iré cuando lo crea conveniente Bueno Me voy Tengo cosas que hacer ¿Sí? Y mucha gente A la que incordiar ¿Qué insinúa, chico? Que es usted un pesado Lárguese de aquí Me estás perdiendo el respeto Muchacho Y eso no es bueno Volveré Lo sé Ojalá no lo supiera Vale Esto no va bien Wow Si voy a tener que pagarle Al viejo cada mañana La pasta va a desaparecer Muy rápido Necesito recuperar Ese estúpido anillo Cuanto antes ¿Por qué coño? ¿Ese coche? Koalas, tío Me gustan más los critters Los creepers No critters Creepers Es la cosa más mona Que he visto nunca Y también la más apestosa ¿Me puedo coger el koala? De ninguna manera A ver aquí Me tengo que meter ahora En todos los sitios ¡Hombre! Mi vagabundo preferido ¡Hala! Vámonos Está rodeado de koalas Claro La convención de koalas No se ha podido celebrar Así que están Los koalas han conquistado La ciudad Esto es ahora Koala City Tenemos que trabajar día y noche Para que nuestros amos koalas Tenga siempre bucal ¿Lipto? ¿Consulta psiquiatra? ¿Ahora está abierta la consulta psiquiatra? ¡No! ¿Por qué he ido para acá? ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Tengo que ir aquí A Emerson Express A Emerson Express Sí Me pongo nervioso Veo cosas nuevas Me pongo nervioso Venga Para adentro A ver qué tiene que contarme Este pavo ¿Cómo está mi jefe favorito? Vaya, vaya, vaya Tienes mucho valor Para volver por aquí Yo no lo habría hecho Pues claro que tengo mucho valor Yo soy muy valiente Sí Hace falta mucho coraje Para plantarte aquí Después de lo que hiciste ¿Pero qué hice? Tengo muy mala memoria Para estas cosas ¿Te leo la lista completa? Nah Ya me está aburriendo Y ni siquiera ha empezado No me andaré por las ramas Hay que entregar este paquete En la Sci-Fi Coin Lo antes posible Pero no serás tú Quien lo lleve Estás fulminantemente despedido Pero si soy el empleado del mes Ya te dije Que eructar el abecedario Hacia atrás No te convierte en el empleado Hombre, es difícil, ¿eh? Esto sería muy diferente Si viviéramos en Irlanda No lo sé Lo único que quiero Es que te vayas de aquí Y no volver a verte Nunca La otra opción Es estrangularte Con mis propias manos Pero es más sencillo Despedirte Aunque menos placentero Eso que está diciendo No es lo que siente En realidad Usted y yo somos Como uña y carne Como las parejas cómicas De la tele Inseparables ¿Qué haría usted sin mí? Dormiría tranquilo Por las noches Sin miedo A que un desgraciado Como tú Me destroce la oficina Y luego le prenda fuego El almacén Jamás le he prendido fuego Al almacén ¿Le he prendido fuego Al almacén? Vaya Parece que una vez más Los universos paralelos Superan al original Bueno, creo que ese dicho No era exactamente así Pero no importa Fuera de aquí Estás despedido ¿Acaso piensa que puede Despedirme así como así? ¿A qué juegas, Higgs? ¿Te crees en posición De amenazarme? Yo a usted No le he hecho nada ¿Serás bastardo? ¿Qué me dices Del catálogo De Superhotchick? Sabes de sobra Que era mi más amada Posición Desde hace años Me divorcié De mi mujer Por culpa De ese maldito catálogo Y ahora tú Lo has arruinado Totalmente En realidad ¡Cállate! No quiero escuchar Ninguna estupidez más Fuera de mi vista A ver Tu catálogo Es el perrito Se ha podrido El perrito No aguanto Dinero No aguanto El paso del tiempo Parece que ha perdido Su frescura Oh, Dios mío A ver Toma tu Maldito catálogo ¿Y qué me diría Si le digo Que tengo aquí Su preciado catálogo? ¿Pero qué? Yo juraría Que Usted siempre está jurando Cierre el maldito pico Y deme el condenado paquete Un momento No puedo creerlo Gracias a Dios Yo no diría tanto Hago lo que puedo Eso parece estar en mejor estado De lo que recordaba Y esta funda es nueva ¿Verdad? Supongo Y yo que pensaba Que lo habías calcinado Junto a toda la trastienda Y lo que hiciste Fue salvarlo Si no supiera Que esto vale una fortuna Pensaría que no es el mío Pero obviamente Tiene que serlo ¿Fortuna? Mierda No lo recordaba Chico Eres un maldito héroe ¿Pero qué digo? Eres el empleado Eso sí lo sabía Toma chaval Sé que te hacía ilusión Entregar este paquete Disfruta En la convención De ciencia ficción Te lo has ganado Y que no se te olvide Que te firmen El albarán Oh yeah Paquetito Ven aquí Y ahora yo El albarán Con mis dos cojones Abro el paquete ¿Camisetas? Pone Asistí a la Sci-Fi Con Y no soy virgen ¡Olé! ¿Qué hago yo con esto? Supongo que debería repartirlas Entre los asistentes Pero ¿Ese es mi trabajo? ¿Repartir camisetas? ¿A esto hemos llegado? Es el albarán De entrega del paquete Con destino En la Sci-Fi Con Ok Ahora ya podemos ir A la Sci-Fi Con Yo quiero una camiseta De esas Que ponga Asistí al salón de manga De Introduzca aquí su ciudad Y no soy virgen Me daría un huevo Primero Quiero ir a la tienda De cómics Porque si es la Sci-Fi Con Esto tendría que estar cerrado ¡Vamos, corre de graciao! Ah, está cerrado Estoy en la Sci-Fi Con Cerrado por la celebración De la Sci-Fi Con Para cualquier asunto importante Allí nos encontrará Ok Bueno Lo de los koalas Me perturba un poquito Venga, apartamento de mato Estará el policía Y me incordiará No, está ahí Oh, oh Compreme Ups Por el amor de Dios ¿Qué he hecho ahora? Eso lo averiguaremos en un momento ¿Es usted el señor Hicks? El señor Hicks era mi padre A mí puede llamarme Randall O en su defecto Mister Fantástico ¿No? ¿Sabe qué? Llámeme siempre Mister Fantástico Basta de bobadas Basta de bobadas, chico No me andaré por las ramas Tu amigo Matthew Griffin Ha sido asesinado Aquí mismo En su casa ¿Asesinado? Sí ¿Seguro que no se ha suicidado? Parece saber mucho del tema Es que Verá Me dijo que si cancelaban el remake de V Se quitaría la vida Le oculté la mala noticia Todo el tiempo que pude Pero quizás se ha enterado De la cancelación En cuanto vi la calidad De los primeros episodios De la segunda temporada Supe que Matt Tenía los días contados No pienso quedarme aquí plantado Escuchando tus chorradas Entremos Escuche Tengo muchas cosas que hacer No recuerdo haberte preguntado Si te apetecía entrar He dicho Entremos Vale Entremos Pero no empiece a llamarme Susan No me digas lo que no puedo hacer Quédate aquí un momento Muchacho ¿Usted manda? ¿Randal? Dios mío ¿Randal? A ver ahora Me va a echar las culpas otra vez Lo sé todo Ha salido en el periódico No puedo creer Que esto esté sucediendo Lo siento Sally Deberíamos haberlo visto venir Siempre pensé Que eran bromas Ya sabes Siempre fue un bromista No le veo la gracia A esta broma Quizás no era consciente De lo que hacía Sí que lo era ¿Estás segura? ¿Tú qué crees? Ya sabes Que llevaba meses Desamenazando con ello No puedo creerlo Daría cualquier cosa Por recuperarlo ¿Por qué ha tenido Que pasar esto? Yo ya estaba preparado Para algo así ¿Crees que podrán Reanimarlo de alguna manera? ¿Después de todo Solo está congelado? Sally En el mundo real La gente muere Cuando la congelan Ojalá esto fuera Futurama Pero no lo es Nunca pensé Que fuera realmente Capaz de hacer algo así Necesito desesperadamente amar Si hubiera una forma De que nada de esto Hubiese ocurrido Juro no volver a enfadarme Por su adicción a la bebida Y a la ciencia ficción Dámalo por escrito Si hubiera alguna forma De que volviera ¿Alguna forma De que vuelva? Sally No hay forma De que vuelva A menos que des con alguien Que milagrosamente Pueda viajar atrás En el tiempo Tendrás que aceptar La muerte de Matt Muchacho Ven aquí ahora mismo El deber me llama Pregúntales Si conocen a alguien De la CIA Que pueda viajar En el tiempo O algo así Tiene que haber Alguien investigando Eso, ¿no? Diles que el dinero No es problema Puedo vender su colección De cromos De la pandilla basura Por favor, díselo Lo haré Wow En este mundo Coño, si está todo congelado Vamos a ver ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿No pareces muy afectado Por la muerte de tu amigo? Al final uno se acostumbra Tan acostumbrado estás A ver cadáveres Que ni siquiera te sorprende Ver el de tu amigo La verdad Últimamente Lo tengo muy visto Disfrutas con esto, ¿verdad? Un poquito Pues hombre Mire la cara Que se le ha quedado a Matt Es bastante gracioso ¿No me lo puede negar? Cuando descubra Cómo lo has hecho Voy a ocuparme personalmente De que pases el resto De tu vida Entre rejas Hombres mejores Que usted lo han intentado Y nadie lo ha conseguido Y... No se le ocurra Volver a tocarme Estoy harto de repetirle Todos los días Lo mismo Yo no he hecho nada ¿Entiende? ¿Todos los días? Sargento Los datos indican Que la temperatura Del bloque de hielo Ha alcanzado Los 43 grados negativos Y no hablo de grados centígrados ¿Celsius o Fahrenheit? Kelvin Eso no es posible, Ned No existen los grados Kelvin negativos Pues ahora sí Este Frigomatic 9000 Vale su peso en oro Los empollones de la clase ¿Podéis cerrar un rato el pico Mientras interrago al sospechoso? Ya estamos otra vez Con lo de sospechoso ¿Por qué piensas Que esto ha sido un suicidio? Pues verá Matt estaba muy obsesionado Con criogenizarse Desde hace tiempo Algo relacionado Con vivir en un mundo Dominado por máquinas Es difícil de explicar Pobre bastardo ¿Y qué hacías tú Por aquí a estas horas? ¿No trabajas? Hacia el trabajo no Evitar en la media Lo posible Que mi jefe No A ver Iba hacia el trabajo no Voy a entregar un paquete Que ese es mi trabajo Precisamente ahora Iba hacia el trabajo Pues estás muy lejos De Emerson Express Muchacho Ahí está el pudo Tengo que entregar un paquete En... Un momento ¿Cómo sabe dónde trabajo? Yo hago mis deberes, chico Aunque ahora me interesan más los tuyos Pues no hay mucho que contar Soy repartidor Y reparto cosas Ahora aquí Luego allí Ya sabe Siempre repartiendo Así que siempre repartiendo Muy bien Lo tendré en cuenta ¿El señor Griffin y usted Tenían problemas? Yo no diría tanto Pero... ¿Por qué me pregunta eso? Aquí las preguntas Las hago yo ¿Por qué decidiste Meterlo en ese congelador? Yo no hice eso Así que contrataste a alguien Mmm... Ya veo ¿Acaso tengo pinta De poder pagar matones? Es mejor que no te diga De qué tienes pinta, chico ¿Sabes por qué estás aquí? Hoy no Hoy no Es que estuviste ayer Es... Una historia muy larga Y francamente No creo que usted se la crea No tengo prisa Cuéntame todo Bueno, a ver Muchacho Muy bien Coge carrerilla 15 minutos después Y por eso ahora Tengo que salvar a Doc Antes de acoplar el Delore Lo intentaba cortar En 1985 Espera Creo que he vuelto a liarme Basta No quiero oír Ni una palabra más Sargento Hemos terminado aquí ¿Y bien? Pues por extraño Que pueda parecer Se trata de un suicidio Pero ¿Quién sería tan estúpido Como para suicidarse así? Matt Matt lo era Tú cierra el pico Aún no he terminado contigo ¿Y vosotros cómo estáis tan seguros De que se ha metido ahí el mismo? Hemos hallado una nota de suicidio Colgada con un imán En el frigorífico Decía algo sobre un futuro Dominado por las máquinas ¿Se ha certificado Si es su letra? Sí La hemos comparado Con unas cartas amenazantes Que envió hace años A Médicos Sin Fronteras La letra coincide ¿Y por qué amenazó A Médicos Sin Fronteras? Matt pensaba que eran Los responsables Del secuestro de su perro No recuerdo bien por qué Luego resultó Que ni siquiera tenía perro ¡Ja, ja, ja, ja! He decidido también Que la víctima Ya había amenazado En varias ocasiones Con criogenizarse Quizá el mundo Está mejor así Madre mía Bueno, pues si ya hemos Terminado aquí Yo me voy Tengo cosas que hacer No tan rápido, chico El único que se larga De aquí soy yo Debo ir al coche A comprobar unos datos Por radio ¡Venga ya! Salí también se ha ido La chica estaba muy afectada Era mejor que se fuera Y desconectara De todo esto Yo también necesito descansar Empiezo a quedarme Sin chistes de polis Mejor Quizá así consigas Aportar algo útil A la investigación Lo dudo Gusano No pienso dejarte salir Por esa puerta Sin antes hacer Unas cuantas llamadas Pero nada No permitan que este sujeto Abandone el apartamento Bajo ninguna circunstancia Sí, sargento Sí, sargento No puede retenerme aquí Estoy casi seguro De que yo no he hecho nada Tal vez Pero como creo Que ya he dicho antes No me gusta tu cara Volver en unos minutos Bueno Al menos no me ha llamado Susan Ni nada parecido De verdad Ok Pues No puedo salir Vamos a entrar a la cocina A ver que podemos hacer El cajón sigue abierto No consigo abrirlo Vale Aquí hay hielo Nada, nada, nada Hay cervezas Coger las cervezas Ahora Mad congelado Está helado Al final te saliste con la tuya Maldito psicótico Ya te echo de menos Colega Ok Tenemos unas cervezas Veamos Cervezas Son un par de cervezas Puedo añadirles veneno No me parece buena idea hacer eso Mejor no Cervezas ¿Qué puedo hacer con cervezas Aparte de bebérmelas? Mejor no No, no le parece bien echar El... Nada Vamos a leer la nota Por fin he decidido dar el gran paso Gracias a todos aquellos que me habéis empujado a hacer este sueño realidad Por fin veré ese futuro dominado por máquinas con el que tanto he soñado Gracias madre por la nevera Su capacidad de congelación es alucinante Lamento muchísimo hacerte sufrir Sally No te mereces todo esto Y sinceramente Me hubiera encantado darte lo mejor de este mundo Pero lamentablemente He perdido las ganas de vivir Al menos en un planeta que no esté dominado por máquinas Pero como dijo el bueno de Jules Winfield Pistola en mano El camino del hombre recto está por todos lados Rodeado por las injusticias de los egoístas Y la tiranía de los hombres malos Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad Y de la buena voluntad Saque a los débiles del valle de la oscuridad Porque es el auténtico guardián de su hermano Y el descubridor de los niños perdidos Y os aseguro que vendría a castigar con gran venganza Y furiosa cólera Aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé Cuando caiga mi venganza sobre ti Ezequiel 2517 Y se pone aquí una chorrada La verdad es que son epiquísimas las estas Pero bueno Puedo salir por la ventana No consigo abrirla Vale, está por el otro lado Vale, pues supongo que tendré que darle las cervecitas aquí a mis colegas Eh... Tanguy Catch A ver, cervecitas ¿A alguien le apetece un pequeño refrigerio? Eres único, chico Siempre me lo dicen A veces de forma despectiva Espera un momento Estas botellas están sin destapar Y no son de rosca ¿Crees que somos superhéroes? Pues francamente no lo parecéis Pero Matt tampoco Y le he visto destapar botellas usando hasta las orejas Además, lo que cuenta es la intención, ¿verdad? No, chico Lo que cuenta es el alcohol Y ahora mismo no está filtrándose en mi hígado Vale, vale Ok, tengo que abrir las putas chapas A ver ¿Con cómo puedo abrirlo? Con la figurita De toda la vida Con la figurita que haga de abridor Eso no va ahí No Vaya hombre Con la porra Una pedazo de hostia No creo que eso vaya a funcionar No, pues ya Con esto La ganzúa está hecha polvo No sirve como abrir botellas La ganzúa está hecha polvo Mejor No Mejor No Mejor Mejor Es una chorrada Mejor Pero bueno Mejor Hay que probarlo Primero ¿Le puedo dar unos martillazos con esto? Ha quedado totalmente inutilizada No voy a conseguir nada con ella ¿Y por qué La sigo teniendo? Perchapato La perchapato extensible No La ganzúa No sirve de abrir botellas Ha quedado total No puedo hacer nada Ha quedado No Estas son las cosas que me molestan Ha quedado totalmente inutilizada Es que ¿Cómo puedo abrir Con la espada láser? Dar una hostia ahí No tengo ningún No Eh... ¿Con el extintor? Mejor no Mejor no Vamos para adentro Trituradora La Blendomatic 9000 No pienso tocar Me la abrirá la Blendomatic Mejor Ah, ya sé La puedo abrir con los cajones este Que está el cajón ahí Medio esto A ver si Mejor no No Yo he abierto botellas con los cajones, tío Microondas A ver qué tiene la taza Es la taza de Matt Alcohol fuerte Refrigerador El imán este Con los imanes ¿Podré abrirlo con los imanes? Mejor No, mejor no Vale No puedo salir De... De... Del habitación De... Del apartamento Y tengo que abrir esto Mejor ¿Con qué lo abro, tío? Primero Las ganzúas Ha quedado totalmente Nada Con esto no Con el pegamento A ver, el pegamento Esto No quiero pegar eso No quieres pegarlo, eh Esto con pegamento Ha quedado totalmente No La radio Con esto No tengo ni... No Las ganzúas Con el martillo No con el extintor Ha quedado totalmente No, las pilas Con el extintor Creo que eso no... No lo abriré con una pila, ¿no? Cosas peores he visto Creo que eso no tiene... Un poco sí De palanca Mejor no Esto Con esto Mejor no No, esto Otra vez aquí Ha quedado totalmente inutilizada No No voy a conseguir nada con ello Aquí nada, tío Con la ventana No sé Abre esto En la ventana Mejor Mejor no Mejor no Mejor no Qué fácil es ser negativo Y no dar... Y no dar ayudas A ver si hay algo por aquí Ventana Es demasiado arriesgado Intentar escapar por aquí Me descubrirían Vale Pues... Pues, 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 pues Toma Una ganzúa No, bien Me voy Abre la puerta Me voy de aquí Vale Tiene que haber alguna forma De abrir la puta Cerveza Voy a probar todo, tío Perchapato Con la cerveza La perchapato Nada Mejor no Nada Con el mando Nah Nah Pegamento Mejor no No La figurita Ya repito cosas Eso no va El metro Mejor no Una tontería La radio No tengo ni Nada La radio nada El martillo Mejor no Nada El extintor No quiero usar Tampoco La pina Mejor no Ya lo había echado Gaserillas Mejor Mataratas No está en mi lista De la venganza Vale El embudo Las padarases Mejor no La nota Mejor Y el embudo El cono Mejor no Vale Y ahora solamente me queda Esto, las ganzúas Ha quedado totalmente Para ver si me sirve de Lo pondría todo perdido Bueno, me falta esto con esto No voy a pintarrajear Esto con esto Eso es absurdo Periodico con esto No tengo Camiseta Eso es absurdo Y esto No tengo ninguno Nada Esto con esto Esto con esto No voy a pintar Esto No tengo Dinero No creo que funcione No tengo Nada Eso es absurdo Nada Aquí Fecha aparto Esto ya veo Esto con el mando Nah Puedo poner la pila Puedo poner la pila en el mando Tengo demasiados Vale, no puedo ver la tele Pegamento con esto Esto con esto El metro Esto es absurdo No tengo Nada Nada La radio Nada El martillo Nada Martillo Nada La pila Creo que eso no tiene sentido Nada Nada Cerillas Nada El veneno Nada El embudo Nada No voy a hacer nada La nota Ya estoy probando por probar Mejor Y no tengo nada aquí Ha quedado Con el cono Creo que Mejor Mejor Esto No es Inflamable No creo No No creo No sé si Habrá que hacer Alguna combinación O algo No quiero pegar eso Lo pondría todo No sé tío No sé Cervezas En el sofá No con las fotos Tampoco Con la máquina Con el espejo Mejor No No sé tío No sé Me estoy poniendo ya De los putos nervios A ver Botella Con la nevera Siento mancillar tus restos De esta manera En serio Pero es necesario Ato Sabía que podía contar contigo Una última vez Cago en la leche Le ha arrancado la nariz Se le ha caído la mano Y un pie Cago en la leche Tío Que cosas más Absurdas Bueno Vamos a darle las cervezas Y dejarlo Por hoy Hola chicos Cervecita Alguien ha dicho Cerveza de importación No Pero yo quiero una Gracias chico Así da gusto trabajar Yo solo ofrezco lo mejor Ala Mira es que Que cómodo es Todos esos bastardos Que nos alegran el mes de enero Con suicidios en masa Adiós Mejor no Y también con esos malditos borrachos Que cada fin de semana Acaban en el depósito Por voluntad propia Pues hago por aquí Es demasiado arriesgado Intentar escapar por aquí Me descubriría Vale Gracias a él Tuvimos trabajo de sobra Para toda la semana Pero no te olvides De nuestro viejo amigo El anciano que envenenó El mes pasado A todos sus compañeros De la residencia ¿Cómo podría olvidarlo? Aún me huelen las manos El trabajo de Forense Debe ser fascinante ¿Qué fue de ese tipo Al que le explotó El calentador de agua En la cara? Fui hambre La palmo antes de ayer Demonios Bebamos también A su salud A su salud Pues en su memoria ¿Qué más da? No nos está escuchando O quizás sí No empieces con eso Te... ¿Brindamos también Por el fantasma De ese tipo Al que despedazaron Ayer en el Clytons? ¿En serio? Vale ya con eso Brindemos por el chico De hoy El congelado Muy bien Por el chico congelado Por el chico congelado Pero que no beben Ahora ¡Sí! ¿Ya está? Por todos esos bastardos Que nos alegran El mes de enero Con su... Mejor no En masa Que ahora El ponen otra vez Es la salida Pero de momento Y también Por esos malditos Borrachos Que cada fin de semana Acaban en el depósito Por voluntad propia Vale Pues bueno Vamos a dejarlo por aquí Porque no sé tampoco Cómo le eches salir Por ese elemento Que cogió Un calazón La semana pasada Y se subió Al torre del reloj No sé Vete por la ventana No se puede Esta no se puede abrir No consigo abrirla Bueno Pues nos quedaremos aquí Pues bueno Ya sabéis Like favorito Dejad un comentario Si queréis suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Ramdance Monday Adiós ¡Gracias!